Ahora que ha comenzado el periodo vacacional de verano, es preciso conocer las zonas de riesgo sobre la carretera, sobre todo si se traslada de la ciudad de Guadalajara a Puerto Vallarta. Organismos de emergencia y rescate se encuentran desplegados en la República Mexicana y uno de ellos es la Comisión Nacional de Emergencia, organismo civil y autónomo que auxilia de manera voluntaria a las personas. Clara Ivette Ortega, delegada regional de la Comisión Nacional de Emergencias con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, nos habla acerca de los riesgos que se presentan en las carreteras que conducen de la capital jalisciense a la costa central del Pacífico Mexicano. Y si lo van a resentir, estos serían más para los que van hacia el norte a Ciotopi. Y por la autopista nueva, el tramo nuevo que mucha gente, entre paréntesis, nos pregunta que si tiene caseta nueva, no, no la tiene. Hay alguna sala donde ya está señalizada, incluso están bloqueados carriles, hay contraflujo entre los túneles porque ha habido derrumbes leves y desde que la inauguraron pues ya estaba como advertido que era zona de derrumbes. ¿Tiene el dato de entre qué kilómetro y qué kilómetro, delegada? Es entre el 64 y el 67, más bueno. Ya sea si te trasladas al norte, hacia Tepic o San Blas, o al sur, a la ribera Nayarit o Puerto Vallarta, existen también zonas de riesgo sobre la carretera federal 200, de las cuales nos detalla la delegada regional de la Comisión Nacional de Emergencias. De Compostela a Mesillas, hemos tenido ya caídas de árboles, derrumbes, deslaves, es como que el punto más álgido, del kilómetro 40 al 55 más o menos. Y lo que vendría siendo ya de Valle de Valdea, lo que vendría siendo ya de lo de Marcos a Las Lomas y hasta San Pancho. Todo ese trámite, hasta Sayulita, todo eso, puede haber algunos deslaves o árboles también caídos. Y Aguaichi también, que no son el fin de semana, que cayó una parota. Asimismo, Clara Ivette Ortega no recuerda algunas recomendaciones básicas antes de salir a carretera. Primero, antes de viajar, llevar las condiciones físicas, mecánicas de su vehículo, aceptar ciertas condiciones, porque a veces no más se van, no sé cómo están sus llantas, cómo están sus, o sea, el nivel de aceite, cómo están los servicios, los freos. Y tomar en cuenta también que los horarios es viajar temprano, siempre. Yo les recomiendo viajar temprano. Si van a viajar de noche, es más riesgoso por el clima, porque va a llover, porque no es la misma visibilidad. Puede ser más peligroso. Es más probable que se encuentre con algún inconveniente, con la neblina o esa, de pronto hay ganado suelto. Recuerda que respetar los límites de velocidad, manejar sin los efectos del alcohol o algún enervante, así como ser prudente al volante, garantiza un mejor traslado, y con ello, el disfrute de estas merecidas vacaciones. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.